Bienvenidos, muy buenas noches, viernes de perspectivas y como usted sabe, los viernes lo dedicamos a un personaje de nuestra entidad y no nos va a creer usted qué gran personaje tenemos esta noche, estamos muy contentos de recibirlo en este espacio al doctor José Antonio Gómez Reina. Vamos a escuchar su semblanza. Nacido en Guadalajara, Jalisco, Antonio Gómez Reina es un destacado y reconocido ingeniero jaliciense. Fue alumno de la licenciatura, maestría y doctorado de las aulas de la Universidad de Guadalajara, de donde egresó como ingeniero mecánico eléctrico. Obtuvo su grado de doctor en Ingeniería y Tecnología en la línea de ordenamiento, manejo y sustentabilidad de cuencas, con estancias en universidades e institutos de Europa. En el área docente, imparte cátedra a nivel licenciatura, maestría y doctorado, en formulación y evaluación de proyectos, innovación tecnológica y procesos de manufactura, entre otros. Es miembro del Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas del Estado de Jalisco y coordinador general de comisiones. Antonio Gómez Reina es responsable científico de las ONG Amigos del Lago de Chapala y Salvemos al Lago AC en la Laguna de Ototónico y tiene a su cargo los proyectos de sustentabilidad y manejo de las cuencas ante los comités internacionales. También es coordinador general de ponencias científicas de los congresos internacionales de ahorro de energía. Ha recibido diferentes distinciones al mérito, como el de investigación en el área de la ingeniería, docencia y por las ponencias magistrales presentadas en congresos nacionales e internacionales. Participa en grupos interdisciplinarios en proyectos como el Atlas Ecoturístico de Castilla-La Mancha, desarrollado e implementado por la Universidad de Alcalá de Henares en España. Fue el primer rector del Centro Universitario de Tónalá de la Universidad de Guadalajara y actualmente es secretario técnico del Observatorio Ciudadano del Agua en Jalisco. El doctor José Antonio Gómez Reina es el personaje invitado de este viernes en Perspectivas. Doctor, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Belén. Gracias. De verdad, un honor recibirle en este espacio un hombre con una trayectoria. Ya lo escuchábamos, pues, amplia, nutrida y además de muchas experiencias, doctor. Bueno, los años te van dando la experiencia. Oye, doctor, sin duda alguna, uno de sus temas centrales ha sido el agua. En términos generales y de la manera que usted no lo quiera responder, incluso hasta metafórica, ¿qué significa para usted el agua? Bueno, pues, vamos hablando de que el ser humano, un 99% es agua. Entonces, hoy hay agua y igual que podemos ser todos nosotros. Los tres reinos, sabemos que el reino mineral, pues, no la tiene, pero lo que es la biota, tanto el reino animal como el reino vegetal, somos agua. Y el agua, pues, tiene que tener dos condiciones, calidad y cantidad. Entonces, si no tenemos una cantidad adecuada de agua, pues, vamos a tener un desequilibrio. Y si no tenemos una calidad adecuada del agua, pues, nos puede generar la muerte. Entonces, algunos planetas, para saber si pueden ser habitados o no, lo primero que buscan es agua. Y posteriormente buscarán a ver si hay atmósfera, pero la atmósfera es parte del agua. El agua la podemos encontrar en los casquetes polares, la podemos encontrar en lo que viene siendo agua subterránea, en los manantiales profundos o superficiales, o la podemos encontrar en la atmósfera. Pero una parte importante que debemos de manejar viene siendo el agua virtual. O sea, el agua virtual viene siendo el agua que tienen todas las frutas, todos los vegetales, la carne, etc. Entonces, esta agua virtual es, ¿qué cantidad de agua requiere cada uno de estos elementos para tener la proteína en el hombre? Entonces, sin agua no tenemos alimentos, no tenemos ni vegetales ni animales. Y cada uno de ellos tiene ciertas características. Un ejemplo, para un huevo se requieren 330 mililitros que tiene que tomar la gallina de agua para poder generar esto. Si no saldría, no habría gallina y no habría huevo. Y si no hay huevo y no hay gallina, pues lo mismo pasa con todos los insectos. Entonces, el agua yo creo que es uno de los elementos estratégicos. Y como lo dijimos en el cuarto foro mundial del agua, que fue aquí en la Ciudad de México hace años, después de algunos intereses que había de privatizarla, pues determinamos a través de la Comunidad Europea y Jícar, que viene siendo el área del agua en Asia, pues que es un bien de la humanidad. Y así lo determinó la ONU. Claro. ¿Es verdad que el agua es incolora, insabora e inodora? Bueno, eso es lo que determina un agua con condiciones ideales. En la actualidad sabemos que las aguas están contaminadas con una serie de elementos por el mal uso del proceso antropogénico, o sea, por el desarrollo de las actividades humanas. Y también hay lo que se llama la contaminación geológica. O sea, si tenemos una perforación, de acuerdo a los mantos que se encuentran ahí de rocas, pues es el tipo de agua que nos va a dar. O sea, la disolución de los cobres, de los arsénicos, etc. Y también cuando esta agua se infiltra, o sea, llueve, entonces los manantiales, o sea, las partes que llamamos nosotros acuíferos, pueden ser de dos tipos. Pueden ser de recarga y pueden ser fosilizados. Los fosilizados son los que se desarrollaron en la tectónica de placas y en las glaciaciones y se quedaron ahí atrapados estos cuerpos de agua. Los sacamos y se acabó. Los de recarga son aquellos que, de acuerdo al tipo de suelo, tienen un proceso de filtración que nosotros conocemos como factor K, en el cual va bajando el agua hasta llegar a los mantos superiores o inferiores y estos pues tienen que tener lo que se llama un balance. La cantidad que vamos a extraer con la cantidad que vamos a infiltrar. Claro. Ahora, doctor, usted que también se ha dedicado, incluso hasta impartir cátedra en el ámbito de la materia de hidrología, ¿dónde recuerda haber visto la cuenca, el río, la laguna más limpia? ¿Qué le haya realmente impactado? Mira, el lago Loís, el lago Loís que se encuentra en lo que viene siendo la costa oeste de Canadá, que viene, este se alimenta, o sea, el lago Loís está cerca de Vancouver, en la región de Bamford, en donde encontramos un lago que está siendo, por un deshielo, que viene siendo, este, pues, agua 100% pura. ¿Por qué? Porque tenemos una glaciación, o sea, tenemos el glacial Victoria, que tiene millones de años, y este glacial, al estarse derritiendo, pues lleva esta agua. Actualmente existen unos hoteles en la parte frontal al glacial, pero es un agua bastante limpia, en la cual, pues, los únicos contaminantes que tienen es aquellas partículas que había en la atmósfera hace millones de años y quedaban atrapadas a través de la superposición de la nieve para generarse el hielo del glacial. Oiga, doctor, con tanto daño que le hemos hecho a nuestro planeta, resultaría difícil pensar que todavía hay espacios limpios o quizá totalmente vírgenes en este planeta, ¿no? Sí, mira, hay un elemento básico que se llama cultura. La cultura tiene que ver en todo esto. O sea, nosotros cuando llegamos a trabajar en Libby Lakes, son 56 países en el mundo donde están los socios de Libby Lakes, y hay problemas en todos lados. En el lago Pexi, en Rusia, tienen problemas. Además, en el lago, pues, en todos los lagos, el Titicaca, el lago de Chapala, etc., todos tienen un problema, pero principalmente es contaminación. Si yo te preguntara, ¿cuándo se empezó a contaminar? Pues, cuando empezó la acción antropogénica, o sea, cuando empezó el hombre, y que empezó a utilizar el agua, pues, con un sistema muy erróneo. Voy a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, cuando estaba Atila, pues, Atila tenía la pena de muerte aquel que se orinara en el río. ¿Por qué? Porque ahí iban a tomar todos. Entonces, era un sistema, pues, veamos desde cuándo viene. Todas las grandes ciudades, todos los grandes desarrollos urbanos, han sido a un lado de los lagos y de los ríos. ¿Por qué? Porque es donde se requiere para poder sobrevivir y poderse desarrollar. Y el problema es la cultura. El modelo que hemos utilizado ha sido desastroso. Oye, doctor, y hablando precisamente de México, entiendo ya, no lo dirá usted que es experto, tenemos un país rico en biodiversidad, rico, entiendo también, en agua, pero un agua que no hemos sabido cuidar y que muchos de estos afluentes están contaminados hoy por hoy, doctor. Sí, mira, este, si vemos el mapa de México, la parte norte es la que tiene menos agua. La parte central, vamos a decir que tiene un 15%, o sea, 5% en el norte y 15% en el centro y el 80% en el sureste. Y si vemos el Producto Interno Bruto, vamos a ver que el norte tiene el 80% y así, o sea, el inverso. A la inversa, totalmente. Por tal motivo, México tiene un problema porque está en una zona intertropical. Gracias a los ciclones, que en un tiempo la Comisión Nacional del Agua decía que eran riesgos para México, tanto ciclón y que a ver cómo los quitábamos, pues no es la única forma que tenemos de tener agua. O sea, no tenemos nosotros glaciales, no tenemos nieves perenes para saberlo utilizar. Y el otro viene siendo los mantos acuíferos. Los mantos acuíferos, todos están sobreexplotados. El 99% en el país están sobreexplotados. Vamos a poner un ejemplo, la región Lagunas y sur del estado, pues se habla de que hay una veda desde 1948. Entonces, ahorita no se les permite perforar a las poblaciones y a los ejidos. Entonces, bueno, a las empresas transnacionales sí que vienen a producir berris. Entonces, quiere decir que la modelación está un poco modificada o cambiada. Es cultura. A mí me ha tocado un ejemplo en Londres. En 1978, cuando se empiezan a hacer las primeras fotografías satelitales de infrarrojo cercano y demás, se observó que los ríos se te da un contraste azul, todo lo que tenga un pH diferente. Se vio que estaban acidificados, que estaban contaminados. Entonces, ¿qué hicieron en Londres? Pues en Londres, en París, o sea, en varias partes, lo primero que hicieron es cero descargas al río. Y luego empezar a hacer todo el proceso de limpieza. Las primeras ecuaciones para determinar el problema del cólera se presentaron en Londres. También había un pozo contaminado. ¿Por qué? Porque los sistemas de drenaje estaban en contaminación con los pozos de absorción, o sea, para abastecer a la ciudad. Aquí le pasó a Guadalajara. Guadalajara se iba a acabar en el verano de 1944, cuando llega el cólera a Morbus. Entonces, el primer muchacho que muere es en el santuario, y ahí tenía la letrina y a un lado tenía el pozo. Y esto casi acabó la ciudad de Guadalajara. La población en el estado fue tremendo. Lo único que se salvaron fueron las partes altas, como Tapalpa, Mazamitla, en donde no se desarrolló el cólera vibrium. O sea, entonces, aquí el problema no nomás es la cantidad de agua, sino la calidad. Totalmente. Y hay que verlo desde el punto de vista social y hay que verlo desde otro punto de vista, el manejo del agua. Doctor, vamos a nuestra primera pausa, pero esto apenas inicia y ya nos contará algunas otras anécdotas, algunas otras historias vinculadas precisamente a lo que ha sido su formación tanto académica como profesional y, ¿por qué no?, también personal. Con esto regresamos, doctor. Gracias. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, viernes de personaje. Un gran personaje nos acompaña esta noche, el maestro José Antonio Gómez Reina, uno de los hombres, pues yo me atrevería a decir que en México, de los que más conoce de temas no solamente vinculados al agua, que ha sido un poco parte de su especialidad y en los organismos donde ha estado también trabajando, doctor, sino también en el tema de energía. Pero ya vamos a entrar al tema de energía. Muy bien. Para concluir en el tema del agua, doctor, yo le preguntaría, ¿hay agua suficiente todavía para que el humano pueda sobrevivir? No. Bueno, o sea, ya hay problemas de abastecimiento de agua. Voy a poner un ejemplo. Si el 100% del agua que existe en el mundo, vamos a encontrar que un gran porcentaje de esta es agua salada. O sea, son los océanos. Otra parte está en los casquetes polares. Otra está en la atmósfera. Y de todo esto, tenemos el 0.002% de agua dulce. Si este 0.002% de agua dulce está contaminada, pues ya tenemos un problema. Hay cuerpos de agua que han sido severamente contaminados. Vamos a poner el ejemplo de las carel que se utiliza en los aceites para refrigerar los transformadores, que es altamente contaminante. Los nuevos fertilizantes que llegan a colmatar, o sea, hay tanto nutriente que llegan a quitar el oxígeno y hacer que se mueran los peces, o la biota que está ahí, o los fumigantes, algunos insecticidas muy potentes, como vienen siendo los nuevos neonicotinoides, que afecta el sistema nervioso central de los insectos, los problemas con la población. Entonces, como estamos forzando la agricultura de una forma muy drástica, pues simple y sencillamente estamos generando un barrido de problemas de, posiblemente que lo ven como problema, de la fauna biológica. Pero esto tarde o temprano va a tener un río en un cuerpo de agua filtrado o en el mar. Y ya estamos viendo los resultados. O sea, no tenemos que tardar mucho tiempo en esto. Claro. Doctor, el zapotillo. Zapotillo sí, zapotillo no. ¿A dónde nos va a llevar esta obra? Mira, ya entramos a un tema dentro de la universidad. Hace algunos años había otro proyecto. Era el proyecto de Arcediano. Y en ese tiempo, pues, yo me opuse porque simple y sencillamente la información que teníamos con relación a la geología y con relación a la calidad del agua no era correcto. Y el problema de energía. Se necesitaban en aquel año 2000 más o menos dos millones de pesos diarios de bombeo y nadie decía quién los iba a pagar. Subirlo de la barranca y mandarlo a la planta de tratamiento de las huertas. Pero aparte de eso, teníamos la contaminación del río Santiago, en la cual teníamos, no había una planta ni existe una planta diseñada a través de la Organización Mundial de la Salud para poder tratar este cultivo que tenemos de todas las industrias y del problema de contaminación agropecuaria e industrial. Entonces, ¿contra qué lo vas a limpiar o cómo lo vas a limpiar? Entonces, ese era un problema. Posteriormente, la presa empezó a caminar aguas arriba porque hubo problemas y geológicamente los dió y se fue para arriba. Pero luego llega el momento en que hablamos del río verde. Y el río verde, los criterios a nivel mundial, es no debemos de cambiar el agua de una cuenca a otra. ¿Por qué? Porque afectamos la hidro... Hay un nombre técnico, se llama higrometría, que es la humedad del suelo. Y esta humedad del suelo sirve para todos los microorganismos que viven ahí para que sea un sueldo fértil y se desarrolle la vida. Por tal motivo, en todas las presas deben de hacerse lo que se llama un caudal ecológico. Pero nunca se cumple. Pero aparte de eso, los grandes embalses, como viene siendo el que se hizo en China, ya vieron los desastres que están ocasionando. Las grandes empresas norteamericanas que durante los 60, 70 y 80 hicieron las grandes presas, hoy se arrepienten de haberlas hecho. ¿Por qué? Porque tiene que ser un sistema de cascada. Pues en el caso del zapotillo, hicimos un estudio con relación a la higrometría y con relación a la disponibilidad del agua. Si hablamos de esto, el río se llama Río San Pedro, se origina en lo que viene siendo Zacatecas. Obvio que la precipitación es mínima. Posterior a él, o sea, después de pasar por el estado de Zacatecas, se entra al estado de Aguascalientes. Y ahí se llama Río Aguascalientes. Pero la precipitación que tienen, se acaba en Aguascalientes. Ahí la consumen. Y posteriormente, vuelve a llover en el estado de Jalisco, pero después de Tepatitlán y Lagos de Moreno, se hace la precipitación por la altitud y la condensación. Entonces, la mayor precipitación la tenemos en el estado de Jalisco. Bajo estas condiciones, pues tenemos que determinar lo que se llama el algoritmo. Qué cantidad de agua llueve, cuánta se infiltra, cuánta se evapora, cuánta se transpira, cuánta se hace agua virtual, etc. Y de ahí, cuando haces ya este algoritmo, sabes qué disponibilidad tienes. Pero esta disponibilidad, cuando se hace una presa, tienes que manejar la cuenca hacia arriba, o sea, cuenca arriba, de donde va a llover hacia donde va a escurrir de la presa, con un retorno de 100 años. ¿Qué quiere decir? Que tengo que tener unas estaciones superficiales. Nosotros hacemos lo que se conoce como el aforo. ¿Cuántos metros de cúbicos pasaron al año? Y esto lo vamos registrando. Y al registrar todo esto, podemos saber cuál es la cantidad de agua disponible, pero lo que llueve, lo que escurre y lo que se infiltra, versus utilización antropogénica. O sea, ¿cuál es? Entonces, bueno, ¿cuánto se va a ir para el campo? Bueno, pues los decretos que hicieron nuestros diputados se equivocaron y no le dieron disponibilidad al campo, no más a las ciudades. Entonces, ¿de dónde va a salir para comerlo de las ciudades? Entonces, ese es el primer modelo que está mal. En el siguiente punto, es que el agua se dice que se va a hacer la presa y ellos manejan un distractor que se llama zapotillo, que hay que sacar a los pobladores, que son 50 viejitos y por 50 viejitos no vamos a tener agua. Pues que me disculpen porque son personas, no son viejitos. Y cada quien tiene su forma de pensar. Y además hay edificios históricos y cementerios, ¿no? Con un alto valor emocional y sentimental para la gente de esa localidad. Y muchos compromisos de funcionarios de todos los tiempos, de que no se va a pasar nada, etc. Bueno, esta agua tiene ciertas condiciones. ¿Y cuál es la condición que tiene? Que se justifica porque León necesita agua. La ciudad de León. No es cierto. Si se supieran de hidrología, saben que a través de la Sierra de Lobos, León se ha inundado históricamente. Siempre se está inundando León. Entonces, se está inundando León, quiere decir que tiene agua. ¿Por qué? Porque el agua se infiltra, pasa por la parte, se satura y empieza por la superficie que de inundado. Y si vemos la zona de León, vamos a ver que existen varios valles, el de Irapuato, el de San Francisco del Rincón y el de León, que tienen bastante agua. ¿Y entonces por qué se quiere llevarla de Jalisco para León, doctor? Porque hay un compromiso de una empresa que se llama Bengoa Española, en la cual hay que hacer un negocio y se va a privatizar el agua y se va a vender el agua. Bajo este concepto, entonces, podemos decir, ¿León realmente necesita y tiene problemas? Su estado lo puede resolver. Si hablamos del río Lerma, vamos a encontrar la presa Solís, que ha tenido más agua que el lago de Chapala. En el 2000 lo tuvo más agua que el lago de Chapala, porque la sobrelevaron. Tenemos la presa Salvador Allende y tenemos Tustepec. Esas tres presas tienen y les sobra agua, pero tienen que buscar el agua de Jalisco. Entonces, van a impactar toda la parte de los altos para poder alimentar un negocio. Y este negocio va con relación a la privatización. Ya lo vimos. La ley de aguas que se fue para atrás fue la privatización. Lo estamos viendo en Tijuana que está pasando con relación a la privatización, que la gente ya no puede seguir así. Y se habla de que el agua viene a Guadalajara. No es cierto. En el decreto no hay una gota para la ciudad de Guadalajara. Después se dijo que iba a haber 14 municipios. Pero no es cierto dónde va a ser el dinero, cuáles son los acueductos y quién va a pagar. Voy a poner el ejemplo. Lagos de Moreno. Por ahí pasa el río. Y este río, pues ahí es muy sencillo tener el agua. Pero lo dejan recorrer 100 kilómetros, 110, 115 kilómetros hasta la presa. Y luego, posterior a eso, lo van a bombear 100 kilómetros de regreso. Entonces, son 100 kilómetros más el tirante en diferencia de altitud por relación a cada una de las poblaciones. Entonces, es una bola de aberraciones y de negocios en los cuales están muchos intereses. ¿Y cuáles son los intereses? Pues inversiones de fondos de trabajadores de pensiones, de Infonavit, etcétera. Y a una empresa española que está quebrada, que es de cinco familias de Sevilla, en las cuales directamente ya les hicieron los señalamientos en sus oficinas. Y, pues, el proyecto por ahí está. Entonces, el zapotillo. Hicimos una modelación de calentamiento global a través del Instituto de Astronomía y Meteorología con el doctor Almes Luis y su servidor. Y observamos cuál es el calentamiento. Utilizamos 250 estaciones. Y observamos que va a haber un incremento. Ahorita es un clima semidesértico. Y va a ser desértico en el futuro por el calentamiento global. Cuando entregamos esta información a algunas secretarías de Estado y de la Federación, pues no la entendieron. Entonces, lo descalificaron. Posterior a eso, en California, hacen un estudio similar. Lo hace la NASA y determina el calentamiento global con la misma ecuación y con los mismos resultados que teníamos nosotros. Y entonces dijeron, bueno, como que tienen razón. Como que no estaban tan perdidos estos muchachos. Doctor, qué triste que a veces este tipo de situaciones ocurran, ¿no? En nuestra comunidad científica, altamente calificada, tan comprometida. Y que es necesario que lo digan en el extranjero para que les hagan caso a nuestros científicos, ¿no? Sí, mira, aquí hay dos condiciones que hay que observar. Primero, los que se dedican a la política, los que se dedican al negocio, pues es una parte. Nuestra universidad y las personas que estamos dentro de la universidad, pues no estamos viendo el negocio, ni estamos viendo un interés político. Tenemos una vinculación. Y esta vinculación, pues, está relacionada con el conocimiento científico, en donde aplicamos una modelación, donde ponemos el mínimo del factor de error. Posiblemente tengamos un error, pero estamos haciendo de acuerdo al conocimiento qué es lo que puede funcionar o lo que no puede funcionar. Claro. Ahora, doctor, gobiernos van, gobiernos vienen. Usted ya lo decía, parte de la, o si no es que gran parte del problema de la presa del Zapotillo ha sido los intereses económicos y políticos. ¿Qué pasa cuando cambia el gobierno que viene de otro partido político y uno pensaría, va a desenmascarar a sus antecesores y va a corregir el camino? Pero luego sucede que no pasa nada, doctor. Mira, este es un gran problema social que sí me preocupa y debe de preocuparnos. Cuando un gobierno no oye, cuando no ve, cuando no razona y cuando no es sensible, pues empiezan manifestaciones, puede ser por Twitter, puede ser marchas, pero posiblemente lleguen a rebasar a estas autoridades. O sea, es el problema. Y voy a ponerte un caso muy sencillo. Si yo preguntara, ¿alguna de las personas puede confiar en un policía? ¿En un ministerio público? ¿En un juez? ¿En un político? ¿En un funcionario? Bueno, pues son los tres poderes que tenemos, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a poner un ejemplo, el judicial. ¿Qué pasó con el presidente del Supremo Tribunal? Claro. ¿Y qué hicieron después con las votaciones? Pusieron cosas... Obvio que eso no tiene que ver en la política con relación a la ciencia, pero uno pues tiene que meditar y tiene que observar y dice como que no es correcto. Voy a ponerte el ejemplo en Claustal estaba el rector de la ciencia de Claustal. Estábamos comiendo por allá en Alemania. Y se tomó dos, tres cervezas y cuando salió me dijo, ¿sabes qué? No quiero manejar porque ahí está la policía, un carro que no te haya insignias nada. Entonces, él pidió un vehículo de la universidad y fueron por él y ya nos fuimos a él, yo al hotel, ya a su casa. Y al otro día le comenté, le dije, oiga, pero ¿por qué? Dice, no, es que yo también soy el alcalde, pero aquí somos honoríficos. Entonces, no puedo poner el mal ejemplo. Claro. Algún político de aquí lo haría. No, definitivamente. Es cultura. Híjole. Doctor, vamos a nuestra siguiente pausa y regresamos con esta charla. Gracias. Gracias. Nuestro personaje invitado esta noche, el doctor José Antonio Gómez Reina. Doctor, ¿dónde y cuándo nace? Sí, se puede saber la edad. Sí, cómo no. Mira, yo, bueno, no me acuerdo, pero me dicen, me dicen, me dicen. Nací el 4 de marzo de 1951 aquí en la ciudad de Guadalajara en el hospital Viata Margarita. Wow. Ahí fue donde nací. Un hospital, además, en uno de los barrios más tradicionales de nuestra zona metropolitana. Sí, así es. Mira, mi madre era de Tamazula de Gordiano, su familia. Mi padre era de Auclán de la Grana. Y, este, por motivos de trabajo de mi padre, nos venimos a vivir aquí. Bueno, ahí vinieron a vivir. Mi padre tenía que andar viajando a nivel nacional. Nace mi hermano mayor, que se llama Francisco, él nació en la Ciudad de México. Y ya cuando mi madre quedó embarazada de mí, pues, simple y sencillamente, pues, mi abuela determina que es tiempo de que se estabilizaran. Y se queda aquí en Guadalajara. Y aquí nací. Sí, tengo dos hermanas, una que es María Dolores, que nace después de mí, y posteriormente Cristina, María Luisa Cristina. Entonces, somos, fuimos cuatro hermanos. Cuatro hermanos. ¿Cómo recuerda a la Guadalajara de su infancia, doctor? Mira, yo por suerte viví en el centro. Yo vivía una cuadra abajo de lo que se llamaba el Correo Mayor. A dos cuadras de la primera catedral de Guadalajara, que era Santa María de Gracia. Entonces, ahora... Que es la que está ahora a un costado del Teatro de Goyado. Bueno, estaba al lado del Teatro de Goyado. Así es, Santa Mónica e Hidalgo. Y ahí a un lado, o sea, hacia el lado sur, estaba lo que eran los mesones. Había un mesón que iba de calle a calle, o sea, desde Hidalgo hasta Independencia. Y había las jarcerías, había la venta de huevos, etc. Y, pues, ahí llegaban a vender y a comprar, pues, aquellas tradicionales remudas. Y estaba cerca de lo que era... Se acaba de fundar la Cruz Roja ahí, porque antes estuvo por Juan Manuel y se bajó a... A donde está ahora en el Parque Morelos. Estaba el Parque Morelos, que en aquel tiempo, pues, tenía otras condiciones. El centro de la ciudad, pues, era mucho movimiento. El mercado Corona. Todavía no se ampliaba la avenida Hidalgo, ni la República, que después, pues, fue el eje. San Juan de Dios, pues, estaba inaugurado. Era muy importante y muy interesante para ver todo lo que era San Juan de Dios desde la planta alta. No había ningún tejabán, entonces era un sistema colorido todo el mercado. Había ahí en San Juan de Dios el Padre Ocampo, que era un conocido de la familia. Y la de mi madre, pues, se dedicaba a los chochos y era filas de gentes. Había los carritos de mano, o sea, la gente, pues, compraba cosas. Y en los carritos de mano, no era atracción animal, era carro. Eran cargadores los que había ahí. Y se iban a lo que era el ferrocarril, que era el express que existía. Y, pues, era muy interesante vivir en el centro, porque todo nos quedaba cerca. Y, pues, se escuchaba las campanas de Santa María. En el centro había las serenatas, había las guerras de flores que se manejaban. Las primeras fiestas de octubre que fueron en el Agua Azul. Y se empezó a desarrollar la ciudad. Y empieza a crecer. Empieza a crecer, pues, en una forma un poco desordenada y caótica, ¿verdad? Me acuerdo los primeros autobuses, camiones, se quitaron los tranvías. Se acaban de quitar los tranvías. Y, posterior a eso, pues, aparecen el nuevo desarrollo de Guajara, los autobuses, los camiones. Entonces, estaba el Centro Colonias, el Oblatos, el Tolsa Tres Colonias y del Sur, los de Mexicalcingo y Mezquitán, el Circunvalación, o sea, varias líneas. Todos pasaban por el centro, pero no había tantas personas, no había tanta gente, no había filas en las esquinas, había dos camiones, el de primera y segunda. O sea, todo eso, ¿verdad? Y la arquitectura de la ciudad de Guadalajara, pues, era muy bonita. Y más la del centro, porque todavía no derribaban todas estas fincas para construir esta plancha, que, me perdonen, horrenda, en lo que se convirtió en la Plaza Tapatía. Sí, ahí, mira, a mí me tocó, porque yo vivía Juan Manuel y Ogazón, y ahí por Ogazón caminaba dos cuadras entre Independencia e Hidalgo, estaba el Rincón del Diablo, y estaba la Casa del Agua, que es la casa que ahora es un restaurante. Y todas esas construcciones, pues, las derribaron. Estaba un restaurante que se llamaba La Boca del Río, estaba la Calle de Alfareros, donde se vendía barro, y luego estaba el Vázquez Arroyo, que ahora es un hospital que se llama San Javier. Estaba el Progreso, o sea, era todo la Plaza del Progreso de Toros. Entonces, cuando había toros, que por cierto, a mí no me gusta la fiesta, pues, pasaba el torero ahí cargando, y la gente compraba sus boletos a un lado del Teatro de Goyado, y había todo un tipo de actividades. Entonces, las casas, las grandes casas que fueron destruidas, a mí me tocó visitar la casa de los Vázquez, que estaba en Vallarta y Chapultepec. Eran unas casas inmensas. En los 60's ya es el primer edificio. Y, pues, uno inquieto fue uno, yo fui a verlo. En los 60's, y era el edificio Santa Rosa. Claro, que está enfrente de la Glorieta Niños Cero. Así es, o sea, es Chapultepec 580. ¿Ese fue el primer edificio de Guadalajara? Uno de los primeros edificios. Y luego ya en el 70's se hicieron dos, se hicieron el Condominio y el Hilton, que fue el hotel. Tuvía un problema más en el Hilton, porque cada que escarraban salía agua. O sea, salía hasta un metro. ¿Por qué? Porque tenías mucha agua. Y había barrios, y cada barrio tenía sus características. Estaba el barrio de Mezcalcingo, el barrio Santa Teresita, el de Mezquitán, el del Santuario Analco. Y cada uno tenía su forma. Y era muy tranquilo, porque la ciudad, por ejemplo, yo ahí en el centro de la ciudad, pues, las casas estaban abiertas. Tenían su saguán, su patio, su traspatio. Entonces, uno a veces tenía que entrar a buscar un amigo y gritando, fulano, fulano, porque no había nadie. Pero no se cerraba. Después del sismo del 85, pues, empezamos a poner rejas y todo en toda la ciudad. Y empezó a cambiar la seguridad de Guadalajara. Sí, pues, se dice que con la migración de personas, doctor, puede ser. Sí, sí, hubo un incremento de gentes que no eran originarias de Guadalajara, principalmente de México. Y fue cuando empezó a haber una modificación. O sea, los que nos tocó vivirlo antes y después de eso, ¿verdad? En aquellos tiempos, pues, había un asesinato y se comentaba por meses. El ejemplo más sencillo es cuando muere Susano Santos Flores, un comentarista. Y fue un caos y una situación tremenda en la ciudad de Guadalajara, porque todo el mundo estaba asustado porque hubo un muerto y duró meses. Entonces, ahorita son varios al día y ya estamos tan tranquilos y acostumbrados a este tipo de situaciones. O hechos como el que acaba de ocurrir en Monterrey, ¿no? En Monterrey. Mira, pues, yo estudio la primaria en la Escuela Basilio Guadillo. Después entro a la secundaria número uno. Después entro a la prepa uno y por inquieto termino en la prepa cuatro. Y era la secundaria. ¿Y qué andaba haciendo hasta allá si usted vivía en el centro, doctor? Bueno, la prepa cuatro la abrieron en Liceo y Juan Álvarez. Ah, bueno, yo estaba pensando en la que fue... Porque después estuvo en otra zona, ¿no? Sí, se cambió el Rosario. Exactamente, sí. Pero yo cuando... Bueno, cuando yo estaba en la secundaria, aparte de ir a la secundaria, pues en la noche entrenaba básquetbol y en la mañana nadaba. Entonces, siempre me dio por el deporte. Pero también fui algo inquieto. Entonces, me metí a estudiar motores de gasolina en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial número 15, Avenida Revolución y Calle 40. Y siguió. Y luego me dio por la medicina, porque yo de mucho tiempo... Pues vivía cerca de la Cruz Roja y estuve mucho tiempo ahí en algunas actividades de rescate de alta montaña, buceo, me damos auxilios, etc. Formé parte del primer grupo de salvavidas, porque mi familia iba de vacaciones a Cuyutlán y me enseñé desde mis abuelos. Sí, o sí, iba ahí, ¿verdad? Con estas olas altísimas en Cuyutlán. La ola verde ahí en Cuyutlán. O sea, desde chico, pues, ahí nos las pasamos las vacaciones y otras en San Juan, Cosalá. Entonces, entro a veterinaria, estudio veterinaria, y viene la encefalitis equina de Venezuela. Empezamos a trabajar algo en eso. Pero, por cierta reforma que hubo en el 68, a nivel secundario, yo tenía que trabajar en la secundaria. Entonces, yo daba clases de biología, y luego di clases de matemáticas, y luego de física. Y hay una reforma, y se empezó a manejar ya no por materia, sino por áreas de conocimiento. Y hay un examen, y resulta que, pues, yo soy el apto para dar física y matemáticas en el curso de los maestros. Las facilitas. Las facilitas. Entonces, algunos ingenieros amigos, pues, me dicen, oye, ¿por qué no entras a ingeniería? Porque me decían ingeniero, y dicen, no, yo soy ingeniero. No, es que por qué no entras. Pues sí, entonces, de repente, me inscribo en ingeniería. Estaban separadas mecánica y eléctrica. Entonces, cuando yo entro, las unen. Entonces, estudié ingeniería mecánica y eléctrica. Llevo 76 materias durante la carrera, de todo tipo. El grupo se fue reduciendo a través del tiempo. Y, pues, ahí es donde empiezo a estudiar uno, mecánica y fluidos, uno, dos, tres, cuatro, fluidónica, aerodinámica, térmicas, motores de combustión interna, etcétera. Cuando termino la carrera, pues, veo, nos hacían el examen, las empresas. Entonces, va Comisión Federal, va ICA, va Buffett Industrial, algunas empresas americanas. Y era un examen, te hacen dos tipos de, bueno, primero vean tu promedio, para poder aplicar al examen. Y después se hacían el de conocimientos y el psicométrico. Entonces, a mí me selecciona Celanese Mexicana para ser operador de procesos. Y luego Buffett Industrial para, también me querían ahí. Y otro viene siendo el INE, o sea, el Instituto Nacional de Energía Nuclear, para lo que se llama la Operación de Laguna Verde para el sistema de Scratch. Entonces, por azares del destino, entro al Seguro Social, a, según yo, hacer mi servicio. Y me empiezan a dar clases en la Facultad de Ingeniería, porque, oye, hay que dar esta materia, hay que dar esta. Entonces, las que no querían, me las empiezan a dar. Y yo, mientras que me organizaba a ver dónde me iba, pues, me empecé a quedar dentro de la universidad. Pero, aparte, dentro de la universidad, pues, paralelamente tuve mi empresa. O sea, tuve constructora, etcétera, en que operé en diferentes áreas, pero por ahí me fui. Ahora, doctor, nos contaba también, antes de entrar al aire, sobre su experiencia en el doctorado en España. Y cada que alguno de nuestros invitados ha tenido la oportunidad de vivir o viajar al extranjero, nos gusta mucho preguntarle sobre sus experiencias en el extranjero, porque esto nos abre otras ventanas y nos da otra mirada, digamos. Si le parece, doctor, con esto regresamos después de la pausa. Sí, cómo no. Ya estamos de regreso esta noche en Perspectivas, hablando con el doctor José Antonio Gómez Reina. Doctor, después de la licenciatura, estudió usted una maestría y luego decide estudiar el doctorado, ni más ni menos. Así es. Fíjate que, pues, yo tenía el interés de, pues, de la superación, ¿verdad? De cuando uno es inquieto hay que buscar otras cosas. Hay una cosa que es muy importante. Siempre tienes que compararte, pero hay que compararte con los de arriba. Claro. O sea, no ser mediocre, irte hacia arriba. Entonces, primero, pues, traté de ver todo el panorama que había aquí en Guadalajara, en México. Y así me fui hasta que llegué. Y se me facilita porque durante 37 años fui maestro de la universidad. Entonces, pues, di materias de todas. Y a través del doctor Juan Villalbaso Naranjo, que era el director del departamento de proyectos de la Universidad de Guadalajara, había una red alfa. Y en esta red alfa, pues, yo me meto a este doctorado. Y en el doctorado, era un doctorado en, o sea, ingeniería, en ciencia, se llama el doctorado en ciencia y tecnología. O sea, así. Y ya después agarraba la especialidad. Entonces, tenía que ir al extranjero a hacer créditos. Entonces, empiezo, pues, me voy a Francia, Alemania, Inglaterra y España. Y yo pudo poner España. O sea, iba y veía más o menos los programas para ver cuáles. Entonces, el que más me interesó fue el de España. Y yo tenía la obligación en el doctorado de traer una acreditación del proyecto. Como yo no estaba ubicado y como todo me costaba, pues, yo tenía que buscar las alternativas de cursos que fueran en mis periodos vacacionales donde yo trabajaba, que era la universidad. Claro. Entonces, tenía que ir y presentar y trabajar y demás y regresarme. Y allá me inscribí en tres universidades, en la Complutense, en la Tecnológica y en la Océa de Alcalá. Océa de Alcalá, pues, estaba fuera de Madrid. Cuando voy, pues, sin conocer el país en forma general, pues, primero llego a un hotel y al Cristina Melía, que es muy caro, y dije, no, pues, aquí no voy a vivir ni un día. Si sigo así, ya no me va a quedar absolutamente para nada. Claro. Entonces, lo que hice, me cambié a una pensión, que está, se llama Pensión Salomé, pues, es 44 en Madrid, a cuadra y media de la Plaza de España. ¿Y por qué eso? Porque esa me daba la opción de ir a la Complutense a través de la línea 2 del metro o irme a la estación de Atocha y de ahí irme a cercanías para ir al otro, o sea, para poderme mover. Entonces, en la mañana iba a una universidad, en la tarde a otra y en la noche a otra. Entonces, ahí la cosa era trabajar. Estuve en la Universidad de Alcalá de Henares, tanto en el color del colegio como en la Tecnológica. Y, inclusive, pues, ahí en la parte de abajo estaba en la área de geografía, en lo que se llama teledetección satelital, y estuvimos trabajando en algunos proyectos para determinar sistemas de contaminaciones, etcétera, infrarrojos cercanos, cosas por el estilo. Y luego de ahí me iba la tecnología. En la tecnología empezamos a manejar lo de energía. Y luego nos regresábamos a la Complutense, y ahí en la Facultad de Ingeniería de Montes, pues, ahí estuvimos, y también trabajando en el área de hidrología de la Complutense. Oiga, doctor, ¿y qué es lo que más recuerda de Madrid, pero en cuanto a gustos, digamos? Bueno, hubo una cosa que sí me llamó la atención, y que lo voy a platicar una anécdota. Yo tenía que presentar una conferencia en cada una de las universidades, y te iban calificando los trabajos y los avances, y toda la red se presentaba. O sea, de todos los países llegaban a ver qué estabas haciendo. O sea, los que pertenecían a la red se publicaban. Entonces, en una ocasión, en la Universidad de Alcalá, me dice el bachiller, bueno, que era como secretario de ahí del colegio, me dice, te toca presentar el próximo lunes a las 7 de la mañana el tema. Entonces, pues, yo vivía en Madrid. Entonces, me levanté tempranito, llegué antes de la hora, estoy hablando de que es unos 45 minutos. Entonces, llego, me presento ahí en el auditorio, estaba el que limpiaba, y dos, tres gentes, yo prendo el proyector, meto mi información, y a las 7 empiezo la conferencia, y había 15 gentes, dije, pues, muy pocos. Y empiezo la conferencia, pero según iba avanzando en el trabajo, vi que empezaba a llegar más gente, y más gente, y más gente. Entonces, cuando termino, me dice el rector, me dice, oye, quiero hablar contigo. Así como no, oye, qué falta de atención, ¿por qué empezaste antes? ¿Por qué empecé antes de qué? Sí, pues, es que la conferencia era a las 7 y media. Y dije, no, me dijeron que a las 7, y aquí está el oficio. Entonces, lo vio, y le habla al bachiller, y le dice al bachiller, oye, ¿por qué él puso a las 7? Que no sabías que es a las 7.30, dice, sí, pero es mexicano. Oh, oh, hijo. Entonces, eso pues. Supuso que usted iba a llegar tarde, doctor. Sí, inclusive también hubo otra anécdota por ahí, porque estuvimos hablando sobre energía en la Complutense, en Ingeniería de Montes, y una de las características tú presentas, y luego te hacen una evaluación, todas las gentes que entran al curso o a lo que estás dando. Y dentro de eso tienen que poner el nombre y la nacionalidad. Pues nomás tres le atinaron, de 40, que era mexicano. O sea, y eso pues te lleva a una situación. ¿En qué concepto nos tienen? En un concepto que nosotros nos hemos ganado, porque muchos de las gentes que van hacen turismo. O sea, van y pues no tienen la obligación de prepararse. O sea, van a otra cosa. Y eso sí es grave, ¿verdad? Porque tenemos que tener la responsabilidad. Y un ejemplo, en Alemania, a mí lo que me llamaba la atención es que los laboratorios pues casi estaban solos. Y había hindúes, había mexicanos, y había chinos, y pocos alemanes. Entonces te llamaba la atención. Dicía, ojalá y tuvieramos estos laboratorios en México. Claro. Entonces sí es importante la competencia, la superación, y pues poner el nombre de tu país y de tu universidad alto. Claro. Doctor, además de su experiencia académica, de los estudios que aquí ya nos ha narrado y compartido, ¿tiene alguna otra afición? Sí, o sea, mira, me gusta el deporte, nadar, jugar basquetbol. Me gusta la música clásica principalmente, o sea, culta. No porque hay música clásica de todo tipo, pero me gusta mucho la ópera. Eso es lo que, bueno, ópera bufa principalmente, porque Wagner y otros sí me acaban. O sea, entonces tengo que disfrutarlo, ¿verdad? O sea, eso me gusta mucho viajar, conocer culturas. Tengo el privilegio de conocer bastantes países por el trabajo académico que he desarrollado, porque de otra forma no lo pude haber hecho. Y lo importante es que cuando vas a otros países, pues vas con gente culta que te lleva a lugares de interés, no te llevan a cualquier lado. Un día estuvimos platicando con el doctor Bender, de la Universidad de Offenburg, y él decía, es que aquí en México lo primero que hacen, me suben a un tren para emborracharme o me llevan a comer. Entonces esa es nuestra cultura. Triste otra vez, ¿no, doctor? Sí, allá llegan y te dicen, mira, ven, cuando llegas a internacionalización, te llevan y dicen, mira, ese es el salón de la Universidad, estos son los premios Nobel, estos son nuestros laboratorios, estos son nuestros papers. Y nosotros como mexicanos vámonos de fiesta antes que nada. Primero vamos a comer, y sí pasa, porque dentro de las universidades, oye, ¿quién se los lleva a comer? Sí, es como parte, digamos, de la agenda, ¿no? De la agenda y eso. Oiga, doctor, ¿y cómo se definiría usted ideológicamente? Pues muy complicado, porque sufro mucho, porque veo muchas cosas que le afectan al futuro de nuestro sistema, ¿verdad? O sea, creo que somos un país rico, somos un país que tiene la capacidad manual, la capacidad intelectual, no hay vinculación entre universidades y Estado, hay una situación amoral completamente, o sea, no hay, o sea, es muy difícil, hemos destruido lo poco que hemos tenido, a nivel nacional, pues ya vimos lo del petróleo, aquí lo estamos viendo en la ciudad, es que vamos a abrir parte del metropolitano, lo vamos a cortar, es que es un acuerdo que había, es que no son especies endémicas, es que son inducidas, bueno, bueno, o sea, ¿a dónde le estamos apostando y qué está sucediendo? Entonces, pues hay una serie de elementos que sí hay que volver a replantear, lo que vienen siendo los procesos de ética que debe de existir, y una serie de elementos, ¿verdad? Claro, le gusta leer, doctor, supongo que ha leído muchísimo en el ámbito académico particularmente, pero digamos, ¿cuál es la lectura que hace por gusto? Mira, la verdad es que manejo mucho lo que son los libros técnicos, o sea, me interesa estar en lo que se llama, en la frontera de lo que hay, o sea, por decir algo, me interesa mucho lo que las generaciones de energías solares, 24 horas a través de sales líquidas, distribución de la nanotecnología, o sea, todo eso me interesa. Hay ocasiones en que he tratado de buscar literatura, pero pues lo que es la novela, lo que es esto, pues hasta cierto punto yo no lo veo tan así, o sea, eso es más pragmático, yo digo, a ver, dos más dos son cuatro, y en otro punto, pues hay una serie de elementos que... Que son ficticios. Son ficticios, y a veces dices, bueno, qué bonita escritura tiene, qué bonito pensamiento, cuando leímos por ahí lo estepario, y una serie de libros en aquellos tiempos, pues sí, es un concepto, es un elemento, los girasoles de Rusia, y así, o sea, ves una serie de literaturas, que después convergen, pero llega ese momento en que dices, bueno, cuando uno tiene una mente más estructurada con relación al conocimiento científico, entonces empiezas a decir, a ver, cuál es la hipótesis que pasa con esto, con esto, y yo me pregunto, vamos a poner un ejemplo, somos quantum de energía, y si hablo de quantum de energía, posiblemente poco es el que me va a platicar y que se va a acergar a mí, y si me pongo a discutir sobre las partículas y las antimaterias y las antimaterias, o sea, los neutrinos y todos van a decir, este anda mal, pero eso te lleva a estar dentro del conocimiento general de tu entorno, de tu medio ambiente. Claro, doctor, antes de despedirnos y muy brevemente, ¿le gusta el fútbol? Sí, ¿algún equipo en particular? Mira, el fútbol, la religión y los partidos políticos eran por herencia, mi padre le iba al Guadalajara, yo le iba al Guadalajara hasta que fue comprado y simple y sencillamente ya no me interesó, ¿verdad? Híjole, bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado, se nos fue el tiempo rapidísimo, disfruten lo particular mucho esta charla, lo tendremos que invitar de nueva cuenta, se nos queda el tema de energía pendiente, pero ya tendremos oportunidad de desahogarlo en otra ocasión. A tus órdenes, Belén. Muchísimas gracias, es el doctor José Antonio Gómez Reina, gracias a usted sobre todo, que tenga muy buen fin de semana, muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!